¡Suscríbete! 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 Ven, ven, te, niño ¡Ven, ven, te, niño! ¡Vamos a dormir, ¿no? Ven, ven, te, niño ¡Ven, ven, te, niño! Si hace frío nos vamos a tapar ¡Sí! Ven, ven, te, niño ¡Ven, ven, te, niño! ¿Les gusta dormir a ustedes? ¡No! ¡Venme, te niña! ¡Venme, te niña! ¡Papá, pero no me importa! ¡Se van a dormir! ¡No! ¡Venme, te niña! ¡Venme, te niña!